la auto organización de las hormigas democracia animal los humanos no somos los únicos en acudir a las urnas para tomar decisiones que afectan a la comunidad otras muchas especies actúan de forma colegiada y sus individuos llevan a cabo diversos formatos de procesos electorales para escoger las mejores opciones para el grupo no siempre son los líderes o ejemplares dominantes del grupo los que dirigen las operaciones las especies que viven en asociaciones gregarias suelen buscar el consenso el sistema auto organizado de las hormigas estos invencibles insectos son capaces de organizar recorridos detener el forrajeo si las condiciones no son óptimas porque llueve o hay algún depredador merodeando construir hormigueros complejos y asaltar en masa lugares provistos de comida sin que los dirija ningún líder ni siquiera la reina influye en este tipo de acciones los hormigueros integran a miles de individuos algunos de los cuales se dedican a defender y otros a cuidar de la reina mientras que las obreras se encargan del mantenimiento de los túneles y las forrajeras traen comida para la colonia se trata de un sistema flexible y autosuficiente quizá por eso existen decenas de miles de especies de estos insectos desde hace millones de años y viven en casi la totalidad de los ecosistemas terrestres pero como alcanzan ese grado de coordinación antenas sintonizadas la bióloga débora gordon cree que los individuos no son listos verse sino que es el hormiguero el verdadero organismo inteligente no parece fácil decidir cuántas hormigas se van a dedicar a la recolección cuántas a la exploración y quiénes se quedan a cuidar de las larvas gordon ha descubierto que las forrajeras frotan sus antenas contra las de las exploradoras que son las que tienen el rol principal en la toma de decisiones cuanto más contacto tengan más probabilidades hay de que las primeras salgan a buscar lo que las exploradoras han encontrado no tienen que dar órdenes el contacto es el mensaje lo interesante es que sus acciones no vienen impuestas desde arriba surgen de manera espontánea desde la base cada hormiga actúa por sí misma aunque no sepa cuál es el objetivo final no no Gracias por ver el video.